Hola a todos aquí TOR22C80 continuamos con Resident Evil Rebellition 2 y nos encontramos aquí con Barton y con la línea esa que me daba un mal yuyo de la hostia pero no vamos a dejarla ahí atrás, osea que vamos a seguir en busca de Moira ¿Una torre de radio? Tiene que ser allí ¿Qué estás haciendo aquí sola? ¿Dónde están tus padres? No tengo padres Y no sé por qué estoy aquí, yo no lo sé La ha raptado igual que a mi hija Por aquí no hay nada Por aquí, mira ahí hay otra No me tienes miedo No, pareces veneno Cuidado Vale ¿Cómo te llamas, cielo? Natalia Vaya, que nombre más bonito Me llamo Barry ¿Barry? Eso es, no lo gastes No lo haré Vaya ahorita Pero es que Hay otro, eh Cuando te des la luz No hará por ti Vale Vale, aquí Fuera No hay nada más Este parece ser el único camino Escucho ¿Y eso qué es? Buah No nos basta ni nada, ¿sabes? Ahí está Ahí está, ahí está Ahí está Aquí Barry El exterminador Y el exterminador De cucarachas Vale, no veo nada más Por ahí Vale No veo nada más Vale 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 Este para iluminar Sera igual que la otra Y... ¿Qué movida? Ha salido un momento la X Perfecto Perfecto Los monstruos Los monstruos ¿Monstruos? Los monstruos Los monstruos Me pregunto también Eh... Que os iba a contar En el recuento De la finalización Del capítulo Ponía grafitis A buscar Esos grafitis Se buscaban con la luz ¡Dol! 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 No creo que haya sido mala puntería Me hice un rifle de asalto No había escondido munición ni nada Tiene la habilidad de sentir la presencia de enemigos A echándote con el heredero se puede incrementar el radio No, no señorita, es demasiado peligroso ¿Por qué? No tengo miedo Ay, mala hostia, no hay gente ni nadie Hay algo ahí, ten cuidado Ya ves como vuela Hay algo ahí, ten cuidado Pero no me deja cambiar, eh Hay algo ahí, ten cuidado Hay un montón Está cerca, pero no nos ha visto Hay algo ahí, ten cuidado No me deja cambiar, eh Vale Buah, qué gaña Pero creo que hay que volver atrás No, está todo oscuro Hay algo ahí, ten cuidado Es que hay tres Hay algo ahí, ten cuidado Está arriba No veo nada esta vez Hay algo ahí, ten cuidado Está ahí Vale Hay algo ahí, ten cuidado Eso está siendo muy heavy Lo he visto bien Hay algo ahí, ten cuidado Mira, la me ha avisado Y fuera Es que estoy haciendo Tela Coño Vale Últimamente me ven en todas partes O sea que Estoy sigilo Bajo y un montón Hay algo ahí, ten cuidado A ver, esto se voy a pasar A ver A ver A ver Coger y colocar caja No, esto es para aquí ¿Puedes subir? Sí ¿Puedes ir por ahí? Aquí no hay nada... ¿Puedes ir por ahí? No hay nada... Vale, abajo... Ya está de control... O sea que me tengo el horario... Vale, ¿y qué hago yo aquí? Si no puedo abrir ni hacer nada... L1 más R2... ¡Lol! ¡Ostras! ¿Dónde la abrirás? ¿Sabes? O sea... ¡Qué heavy! Vale... Cuadrado... Pólvora... Cuadrado... Vale... Golpe con ladrillo... Bueno... Eso tiene que ser... El amigo... Vamos por aquí... Vamos por aquí... Mira... Mira... Hay una sala segura... No... Ya sé dónde estamos... ¿Dónde fabricamos el arma? O sea... Ya sé dónde estoy... Baja, baja, baja... Ya sé dónde estoy. Un ladrillo. Un ladrillo. Un ladrillo. Adorable. Pero mejor será que lo apaguemos. Buah, pues ya nada había que ir. Eh... Vente. Vale. Es la sala de control. Vale. Espérate. 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 Ten cuidado. Hay algo en el suelo. Vale. Hay algo ahí. Ten cuidado. No tengo el ladrillo. Bueno. A ver. Hay algo ahí. Ten cuidado. El monstruo. No había otro ahí. Toma tiempo. Bah, cuchazo limpio. No y... Mejorkun. Mierda, no había. ¿Y yo qué creía? ¿Que podía ir por la espalda? Vale, este lo vimos. Hay algo ahí, ten cuidado. ¿Por qué? ¿Por qué nada? ¿Qué pasa? Que viene el monstruo. Toma ya. ¿Y esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a ver. No hay nada. No hay nada. Vale. Hay algo rojo muy fuerte. No. No. El fuego. ¿Qué hacemos? Si el camino estuviera despejado saldríamos por aquí. ¿Y cómo salgo? No. No. No hay nada. No hay nada. Pero no hay nada. No hay nada. LOL Buah, es que no había nada Misión de pistola, completo Arriba Por debajo no creo, ¿no? Vas para arriba Va, ahí hay uno Bueno, ahí uno, dos Pero está cerrado Y como está cerrado Vale Ahí está la que está cerrada por el otro lado Ayúdame Una mano pequeña Casi He disparado y mutado al sujeto J038 Debido a que planeaba fugarse El uso de ser el número uno de la entrada de la segunda planta Queda terminantemente prohibido hasta que finalice la reparación del muro El monstruo El monstruo No 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 Pero el fuego sigue saliendo No 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 Es que no veo nada, ¿sabes? ¡Ostras, mía, qué guay! ¡Ostras, mía, qué guay! Sí, pero... Vale, ahora sí. Este sitio es un verdadero disparate.